Pues el producto era como un plug, de estos que son como juguetes para el acá y el allá, pero tenía un bong. Entonces, ya que estaba dentro del plug, le jalabas al bong y me dijo la morra que se sentía el burbu... Ay, ¿ya está? ¿O qué? Este, ¿quí hubo la banda? Permísame, primero también a mí. ¿Qué hubo la banda? Ya están aquí. Bienvenidos al... Estaba yo en otra cosa. Bienvenidos al Noticush. Pásale. Siéntate que es el momento en el que te damos la nota. Lo que ha pasado en la semana, en el mundo de la Juanita, en esta semana acalorada, han pasado hartas cosas. En el mundo de la Juanita y aquí les traemos la mera nota para que se vaya informando en lo que usted se va forjando. No sin antes desearle buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buenos humos. Estás en el... Ah, desde Hotbox, claro. Y comencemos con la nota, la nota verde. Número uno sucede en el Reino Unido. Y es que una compañía de seguros, seguros de viaje, acaba de lanzar, pues, un proyecto en el que el seguro va a cubrir terapias con cannabis. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues, argumentando que muchas de la gente que necesita una terapia a base de cannabinoides, cuando tiene que salir a otro país o tiene que ir de viaje, aunque esté regulado, regulada la Juanita en el otro país, pues, las legislaciones no empatan. Entonces, muchas veces no pueden tener acceso a su medicamento. Por eso, este seguro de viaje es para Europa. Va a costar por ahí de 110 euros la consulta. Y de lo que se trata es de eso, de que una consulta con un médico de allá que te diga, ahora le fa, pues, te paso la receta y ya lo puedas comprar de aquel lado del mundo. Vaya, cuando estés de viaje ya vas a poder tener acceso a tu medicamento a base de cannabis. ¿Cómo de que no? Número 2. Sucede, pues, en todos lados. En todo el mundo, prácticamente, en Latinoamérica, el fin de semana pasado, se hicieron marchas por todos lados, que en México, que en Argentina, Uruguay, Chile. ¿Por qué? Pues, por la legalización de la Juanita, por la legalización de la CAI, de la YA. En España, la marcha se hace la siguiente semana, el 11. El 11 de mayo se va a hacer la marcha. Pero, por lo mientras, pues, ya nos adelantamos. En México, aunque todavía no hay regulación, pues, se lucha por eso. Los activistas salieron con sus pancartas diciendo, pues, que ya haya regulación. Pongas a chambear, chavos, está bien que se den su porro, pero, pues, no se tarden tanto. En Argentina, los activistas salieron con las pancartas, pues, porque el gobierno argentino recientemente dijo que se va a modificar todo el listado y todo el acceso para el Reprocam, para el registro de cannabis y para que la gente tenga acceso a sus medicamentos. Pero parece ser que estas modificaciones limitan, en vez de apoyar a la banda que necesita su Juanita. Entonces, salieron a pedirle al gobierno por eso, también en Colombia y en Uruguay. En Uruguay, aunque ya es legal desde hace muchos años, todavía los activistas salen y luchan porque ya no haya criminalización, porque no haya una persecución y porque se libere a mucha banda que está presa nada más por llevar unos gramitos. Pero, bueno, ya todavía estamos en lucha. Salgan a las marchas, préndanse el chulo y, pues, que se legalice la Juanita. En todos lados, en todos lados. Número 3. Sucede en Estados Unidos. Y es que se logró llegar a un acuerdo con una iglesia que se llama El Águila y el Cóndor para que en esa iglesia se pueda, se respete el sacramento de los rituales con ayahuasca. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos, a partir de este momento, va a permitir que se den esos rituales, que la banda vaya a misa a esta iglesia y que pueda consumir un brebaje a base de DMT. Esto fue tras una larga disputa con diferentes organismos, porque no nada más era como de, hay que decirle a los polis que nos de hinchas. No, con diferentes organismos. Aquí está el Departamento de Justicia, de Seguridad Nacional, de Aduanas, Protección de Fronteras y la Agencia de Control de Drogas, o sea, la DEA. Todos estos llegaron a un acuerdo con la iglesia de El Águila y el Cóndor para que, pues, se pueda dar el acaso. Pues, respetando los derechos religiosos de la banda. Ellos argumentan que este brebaje con DMT los acerca más hacia la espiritualidad y hacia sus creencias. Por eso es que, pues, estos organismos dijeron, órale, está chulo solamente. Pues, obviamente, tiene sus limitaciones. Nada más se va a dar en los rituales de esta iglesia. No puedes decir, ah, yo soy afiliado y vivo en otro lado. No, no, no. Nada más dentro de la iglesia, dentro de sus rituales, no en horas externas y nada más para gente que va a esa iglesia. O sea, tampoco que se vuelva mercadito o cosa acá. Pero, pues, por lo menos se les va a dar chance. Se les va a dar chance y se respetan los derechos religiosos de la banda. Número 4. Hablando de los derechos religiosos de la banda, es importante conocer una iglesia en Oakland, Estados Unidos, que se llama la Iglesia de Plantas Enteógenas Zaidor. Desde el 2019 está fundada y, pues... Banda, banda. ¿De qué se trata esto? Esto, pues, que en las ceremonias religiosas, el pastor, de nombre Dave Hodgers, lo que hace es repartir Juanita y hongos a toda la banda para que se acerquen más a la espiritualidad. A diferencia de la nota anterior de la Iglesia del Águila y el Cóndor, en esta iglesia de plantas enteógenas, sí se puede comprar el acá. De hecho, contribuye al Producto Interno Bruto de su localidad con un ingreso cañón. En la iglesia se puede comprar hasta 20 variedades de setas y de Juanita. La organización interreligiosa tiene unas ventas anuales de 5 millones de dólares. Nada más, nada más, nada más. 5 millones de dolarucos que, pues, obviamente el gobierno dice la tajada, ¿no? Porque te estamos dando viada, carnal. ¿Y esto por qué se logra? Pues por la despenalización. En Oakland los hongos de silocivina ya están despenalizados y además de que California tiene una regulación integral para la Juanita. Por eso es posible que este carnal pueda darle a su bandita en las ceremonias y aparte, pues, hacer acá a su armaja, ¿no? Juntar acá una morrayita vendiéndole a la bandita. Y ahora vamos con la nota. La nota que parece verde. Esta que igual le dices, pues, no tiene que ver con la Juanita, pero sí está bien viajadota. Y nos vamos hasta el otro lado del mundo donde se presenció una pelea de elefantes en un templo religioso en la India. Tenemos video, tenemos video. Vamos a ver. ¡Vamos! Y podemos ver que durante la ceremonia, pues, se pusieron locos de repente los elefantes. Yo creo que uno le bajó a la novia cuando eran jóvenes o algo así. ¿Ven que eso de que los elefantes no se olvidan de las cosas? Pues, nadie hubiera dicho, ¡Ah, perro! ¿Dónde te vengo a encontrar? Y lo que argumenta la banda es que los elefantes, pues, habían sido capturados solo unos pocos días antes. Entonces, en realidad, no habían tenido tanto contacto humano ni entrenamiento para estar en una multitud, ¿no? Y con tanta banda. Y por eso se pusieron locos y se pusieron a pelear. Pues, andaban acá encanijados. Andaban encanijados. Número 2. Sucede en Pensilvania. Y es que un sacerdote católico gastó más o menos por ahí de 40 mil dólares en puros juegos de celular. Así como lo escuchas. Y no eran 40 mil dólares suyos. Eran 40 mil dólares de la tarjeta de crédito parroquial. Entonces, la metió al Candy Crush y parece que se estuvo gastando una feriesdota. Y no es chiste lo del Candy Crush. Parece que la mayoría del dinero se la gastó el sacerdote en Mario Kart y Candy Crush. Nada más 40 mil dolarucos. Nada más y nada menos que 40 mil dolarucos de la iglesia católica de Pensilvania. Y pues, obviamente, ya está destituido de su cargo. Parece ser que desde el 2019 llevaba ahí dos, tres añitos metiéndole varo. Y argumentó que no se había dado cuenta. O sea, como una onda de... Pensé que era mi tarjeta. ¿A poco le metí la de la iglesia? Y no muchos le creen, ¿no? Porque sí fue una feriesdota. Y por ahí unos regalos de año nuevo de su sobrino. Porque ya se vieron todos los estados. Por ahí unos regalos de año nuevo. Que llegaron a una dirección de su sobrino. Que decía regalos del tío Dan. Entonces, pues este carnal argumentó que sí tiene problemas al juego. Pero que no sabía que era la tarjeta de la iglesia a la que había metido a la cuenta de Candy Crush. Número 3. Sucede en Indonesia. Y es que por primera vez hay un registro. De cómo un orangután. Un orangután de Sumatra. Usa plantas medicinales para curarse una herida. Fíjate nomás. Y el conocimiento que ya traen acerca de cuál planta utilizar. Rakus vivía en el Parque Nacional Protegido de Indonesia. Cuando vieron que tenía una gran herida en uno de sus cachetitos. Y luego vieron, se registraron varias veces en las que el orangután recogía una planta en específico. La trituraba y se la ponía en la herida. Después de algunos meses la herida está completamente sana y cicatrizada. Por lo que el uso de la planta fue benéfica. Los investigadores vieron que tenía actitudes raras. Y que pues se estaba comiendo así una planta ahí que no se debería de comer. Pero lo que se dieron cuenta es que no se la estaba comiendo. Solamente la estaba triturando con los dientes y se la ponía. Fue un tratamiento de tres días que se recetó el mismo orangután. Y después de unos meses, mira, sano. Sano como si nada hubiera pasado otra vez. Anda bien carita, bien guapetón. Número 4. Sucede en California. Y ahí es que una pareja, una pareja manda paquetitos de Amazon, ¿no? Manda acá que ya sabes que la neni que vende acá dos, tres productos. Bueno, pues en uno de estos paquetes por error mandó a su gato. La gatita de nombre Galena pues se perdió. De repente dijeron, achis, ¿o neando la gata? Ah, quién sabe, seguro se salió a pasear. Pero no regresaba. Y no regresaba. Y no regresaba. Le dijeron, achis, de repente reciben una llamada de las oficinas de Amazon México. Que dijeron, oye, ¿mandaste un gato? Y la banda, no, ¿qué pasó? Pues el gato recorrió más de mil kilómetros. Más de mil kilómetros dentro de una caja. Es feliz, ¿eh? Es feliz. Él estaba pasando bomba. Y yo tengo acá un after dentro de esta caja. Pero pues sus dueños ya andaban preocupadillos. Ya cuando les dieron la llamada, aparte de una regañiza que se llevaron de que cuida a tu gatito. Pues ya el aliviane, ¿no? El aliviane de que todo estaba bien. De que no pasó nada. Y de que, pues, no pudo pasar. Porque le faltaban etiquetas al gato para poder pasar paquetería. Y con eso terminamos el Noticruish del día de hoy. No sin antes darte el reporte del clima. Ya verás que tengo calor. Yo aquí, hace calor allá afuera. También en todos lados hace calor. Pero, eso sí, no puede faltar chingos de humo. Hace chingos de humo en todos lados. Chingos de humo por todos lados. Toda la bandita con ojitos pispiretos. Y haciendo chingos de humo. Entonces prepárate el chulo. Cámbiale el agua al bong. No seas cochino o no seas cochina. Y quédate a ver todo el demás contenido que hay aquí en Hotbox. Donde todo está conectado. Nos vemos cada semana para traerte la nota verde. Y la que parece verde. Para que estés bien informado. Y bien fumado, la verdad. ¡Vámonos!